¡Suscríbete! No, la verdad que estamos muy contentas por el arranque La verdad que venimos trabajando un montón Ya hace dos años y medio que venimos con este proyecto Obviamente muy contentas por la victoria Pero bueno, falta un montón Seguimos laburando en la semana Y nada, eso O sea, me parece que el laburo que hacemos con los profes en la semana Se ve reflejado en los partidos Obviamente sabemos que hay cosas para corregir Pero venimos muy bien Y eso es lo importante La verdad que estamos muy contentas ¿De esa parte? No, como el día decía mi compañera Veníamos ya hace bastante tiempo trabajando juntas En esta área tenemos un lindo plantel Más allá que, como decía mi compañera Trabajamos en lo que podemos Viste que siempre hay en el medio Las chicas que no pueden entrenar Pero bueno, es lógico Pero puede llegar a pasar Así que nada Nuestro objetivo es Estar a lo más alto de la tabla Ganar obviamente todos los partidos Como venimos haciendo Tres partidos Tres ganados Con puntalidad Puntaje ideal Así que trabajaremos toda la semana Hasta fin de año Para llegar al objetivo Y dejar al regalo Lo más alto posible ¿Cómo ven la temporada Este año en la Liga Escobarense? Si no me equivoco Es la temporada con mayor cantidad de equipos Si no me equivoco ¿Cómo ven esta temporada? ¿La ven más competitiva? A diferencia de los últimos años La verdad que si lo vemos bastante competitivos Es más, el fin de semana pasado Estuvimos jugando contra Falucho Y la verdad que nos sorprendió bastante Era un equipo que no conocíamos Y la verdad que las pibas le pusieron todo Fue un partido bastante duro Había llovido un montón también Fue bastante complicado Lo pudimos remontar Habíamos iniciado perdiendo Pero la verdad que sí Es competitivo Y está bueno eso también Porque se ve reflejado también Lo que es el avance del fútbol femenino En once Bueno, la verdad que sí Eso está bueno también Porque también lo que hace Te genera que sigas laburando mucho más Chicas, primero ¿De qué posición juegan? Yo soy volante externo Ok Yo soy delantera Perfecto ¿Cómo es el arranque de ustedes En el fútbol femenino? ¿Tienen mucha trayectoria anterior? ¿Esta es su primera experiencia? ¿Y empezaron por acá? ¿Cómo fue? Bueno, te cuento Yo es la primera vez que juego once Hace dos años y medio que arranqué Cuando fueron las pruebas de Real Metalúrgico Fue algo nuevo Yo siempre jugué futsal Juego todavía Y era como que me sentía perdida Al principio Pero después me acomodé bastante bien Y fue una experiencia muy linda Es una experiencia muy linda Y la verdad que hoy Me preguntás Y es lo que me gusta también Lo elijo Lo sigo eligiendo Pero sí La primera vez fue bastante Tenía mucho nervio Pero sí Fue muy lindo ¿Y al futsal cómo llegaste? Porque pasa en general Que la mayoría de las chicas Que nos han visitado La primera experiencia que tienen Es en esto Convocatoria Tengo ganas de jugar al fútbol Patea en mi casa Pero nunca había jugado En otro contexto Y bueno Empiezan a hacer sus primeras armas ¿Cómo es el tema? ¿Cómo fue tu incursión en el futsal? Yo juego de muy chica Yo de los 16 años Juego Siempre jugué Digamos así Potrero en casa Con los vecinos Con los chicos de barrio Que se yo Y bueno Inicié en un club ahí en Urlingan Y de toda la vida A mí me gustó siempre Fue muy difícil Digamos Poder incursionar ahí Porque bueno Sabemos que el futbol femenino A veces no es muy bien visto Hasta que se pudo conseguir Que sea bien visto Y que sea practicado hoy en día En muchos de los barrios Y nada Uno cree que cuando va a 11 Y parece que es lo mismo Pero la verdad que no es lo mismo Pero bueno Muchas de las herramientas Que yo utilizo en futsal Se pueden utilizar en 11 Pero claramente No es lo mismo el juego Pero me sirve mucho ¿Y en tu caso? En mi caso También la primera vez Que jugué a hacer En Real Tarónica Arranqué a jugar en 11 Nunca jugué en 11 Siempre de la vez jugué futsal Jugué canchitas de 7 De 8 En el barrio A veces jugué Hasta jugué Tornos municipales Pero nunca jugué a 11 Mi primera experiencia Con futsal En un club Fue en Platense Estuve un año en Platense Jugando futsal Jugando en la Metropolitana Y después Arranqué con 11 Arranqué en Real Metalúrgico Vi las publicaciones Y digo No Porque yo nunca jugué en 11 Es raro Se hace muy grande En realidad no me veía Jugar en 11 Muy grande la cancha Viste Muchas diferencias en la cancha Entonces nada Probé Y nada Fui Está bien Me gustó Y hasta ahora Si me preguntás Entre el futsal y el 11 Yo me quedé con 11 Totalmente Deben ser creo que El primer caso De chicas que ya tienen Algún antecedente Porque nosotros Tenemos este ciclo De juegan las pibas Que venimos entrevistando Chicas del fútbol local Digamos Pilar hay una liga local Chicas del fútbol De la liga escobarense Y en general Lo que pasaba Era bueno Eran chicas que de repente Nunca habían tenido la posibilidad Salvo creo que Un caso Que habían jugado en Mendoza Pero que Porque no tenía nada que ver Digamos que no eran de esta zona Pero después En general Todas chicas que arrancaron Ahora Ustedes Creo que es el primer caso Que tenemos Que son personas Que han jugado anteriormente Está buenísimo Porque en algún punto Lo que falta es esto Digamos Formativas Más experiencia Y demás Que está buenísimo Pero que Lamentablemente Porque tienen las puertas cerradas No se ha dado ¿No? ¿Ustedes les pasa con otras compañeras Eso? La verdad que conocemos Muy poco de eso Digamos La mayoría que vinieron a Real Ya tenían una experiencia previa Obviamente que es la cuestión De lo formativo Cuando vos querés formar un equipo Que sea competitivo En una liga Y tener compañeras Que necesitan esa formación Es muy difícil poder integrarlas Entonces lo que tenés que hacer Es un proyecto Que el club tenga De no sé De reserva De sub-16 O sea que venga más de antes ¿Entendés? Nosotros como somos de primera Es muy difícil tener compañeras Que por ahí necesiten Cuestiones formativas Claro Espero que no es un proyecto Que esté mal Me parece que eso Los clubes lo tienen No la mayoría Pero estaría muy bueno Que empiecen a tener Esta formación Porque hay muchas pibas Que están incursionando Un montón En el femenino Y es algo que también Incluye O sea Lo que hace Es tener una Una pertenencia A un club De por ahí pibas Que no tienen la oportunidad Y eso estaría Muy piola Alejandro Sos la capitana Del equipo ¿Cómo te llevas con el rol? No, la verdad que A ver Al principio Ya hace dos años Es el segundo año Al principio fue Me costó Yo nunca tuve un rol Como ese En ningún lado Y cuando me lo propusieron La verdad que me gustó Es una Algo que Era algo nuevo Para mí Pero mis compañeras Me lo hacen muy fácil La verdad Somos un grupo hermoso Que hemos formado Ya hace dos años Este año Tenemos un equipo Bastante competitivo Con chivas Que se han sumado También Pero la verdad Que me lo hacen Bastante fácil Eso está bueno Porque aparte Nos llevamos bien Somos un equipo Que nos llevamos muy bien Y los problemas Es eso Somos muy unidas Unidas en todo Adentro de la cancha Afuera de la cancha Somos las mismas Adentro de la cancha Somos una Y afuera de la cancha También somos una Así como dicen Perdón Como decía Una frase Todas para una Y una para todas Esa es nuestra Me parece que El lema de nosotras Es esa O sea Además de lo futbolístico Me parece que lo más importante Es lo humano Si no funciona lo humano Es muy difícil Que funcione lo futbolístico Porque Uno te puede llevar bien En la cancha Jugar bien Pero si después Afuera No sé Tienes problemas Con tu compañera Es muy difícil Que funcione ¿Cómo está compuesto El equipo de Real Metalológico? Hay mucha presencia joven Más o menos Todos tienen la misma edad Hay juventud Hay gente que tiene No sé De 30 para arriba Que también son jóvenes Pero sí Tenemos bastante Hay compañeras Sí, que no le digan Que son viejos De 30 y pico Porque me voy Yo voy a cumplir 30 Así que Es una joven Experiencia Sí, claro Está muy bien Hay experiencia Un juventud Con un toque de experiencia Claro Compañeras que tienen 16 años O sea 16 para arriba Así que Tenemos de todas las edades Por suerte Bueno, la semana pasada Nos había visitado Sergio Y nos había comentado Un poco también El proyecto a nivel juvenil Que tiene Real Metalúrgico Con el fútbol femenino Y me parecía Muy interesante también Y lo habíamos destacado Que era de los pocos clubes Que nos habían visitado Que ya tenían En base un proyecto Juvenil En torno a la formación Del fútbol femenino Así que era algo Para destacar Sobre el club Sí, por suerte Por suerte sí La verdad que Que el club Quiera tener ese proyecto Está bueno Y que siga para adelante Me parece que Hay muchas privas Que seguramente Se van a sumar ¿Cómo ven la actualidad Del fútbol femenino A nivel nacional? Digo, más allá De la selección Y demás Esto que vos destacabas Los barrios Obviamente la selección Obviamente los clubes De primera De AFA Etcétera Si tuvieras que hacer Un paneo ¿Cómo es tu lectura? A nivel Así Lo veo competitivo Está bueno A ver Obviamente que Nosotras Estamos en la Liga Escobarense Y nos gustaría Por ahí Poder tener Un escaloncito más Me parece que Tenemos un equipo Para eso Hemos jugado Contra Juventud Unida Jugamos contra la Madrid Y la verdad que No El nivel fue Para nosotras Fue igual Y creo que no No podemos Invidiarle Nada A ellos La verdad que Me da mucho orgullo Decir que el femenino Tiene una competencia Muy dura Eso está buenísimo Y nada Y la cuestión Barrial Obviamente Que también Lo que Yo te hablo de Boca Esos equipos Que vos decís Están formados Porque ya vienen Formados Digamos Y porque también Tienen canteras De abajo Lo que quizás Le faltan a esos Equipos de barrio Que a partir de abajo Ahora empiezan a tener Y que seguramente Van a tener ese nivel Y estaría bueno Que lo tengan ¿Qué se les viene Este fin de semana? ¿Ya tienen partido? ¿Ya confirmado? Sí De visitante Bueno Ya imagino Ya planificando ¿Cómo Entrenan toda la semana? Tienen día Unas semillas coles Entrenamos Unas semillas coles Y los sábados jugamos A la mañana Perfecto ¿Y qué tal fue Estos amistosos Que comentabas vos Que están Nivel parejo Contra equipos profesionales ¿Qué destacan ustedes? ¿Qué ven de diferencia? ¿Qué ven respecto a la liga? En general Nos ha pasado Que por ahí Lo hemos charlado más Con los varones Que cuando se compite La liga Contra algún equipo profesional El nivel es muy parejo Pero por ahí Hay una diferencia física ¿Ustedes Qué lectura tienen? Sí Yo creo que la diferencia Es ahí En lo físico Quizás tienen otras herramientas Que por ahí El club de barrio No tiene O sea Las herramientas De tener Un gimnasio De tener Por ahí Más días De entrenamiento Eso Pasa que nosotros Tenemos compañeras Que son madres Laburan Hay muchas que por ahí No desmerecemos El laburo De las compañeras Que están en otro club Pero Ellos Van de lunes a viernes O cuatro veces A la semana Y ahí el laburo Se nota En lo físico Porque después En lo futbolístico Mi compañera No me deja mentir La verdad Que fue bastante parejo Nosotros laburamos mucho En lo que es el fútbol En ese sentido Lo táctico Lo estratégico Y la verdad Que tenemos Compañeras de buen pie Compañeras que tienen Una experiencia futbolística Y eso hace que En esos partidos Sea bastante parejo O sea Te vuelvo a repetir Con Juventud Con la Madrid Que fue el partido Más parejo Que fue con la Madrid La verdad Que estuvo Muy bueno Y nos fuimos muy contentas A pesar del resultado Adverso Que hemos tenido Volviendo un poco A la pregunta Tenido que haber hecho Javi Con respecto al fútbol femenino A nivel general En el fútbol argentino O son de mirar Partidos del fútbol femenino Van a ver Yo miro más Por la tele Sí, sí, sí Sí, también También miro bastante Femenino De once Y lo que sí visualizo O sea Voy a ver Es futsal Eso sí La verdad Que eso me queda Más cómodo Pero después Lo otro es televisado Sí, lo veo ¿Y son hinchas De algún club en particular? De boca De boca Justo que les iba a preguntar Cómo la pasaron En el fin de semana Pero Y bueno Si te churran de esa forma Que no Buena declaración Fuerte 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 Salir A defender De contra River Yo creo que boca Tuvo Si tuvo dos Es un montón De tiros al arco Y River Ha tenido más Quizás el mérito de River Fue mucho más Que el de boca Se notó mucha diferencia Entre el juego de River Y de boca Para mí Que River Estuvo un poco más No tendría que haber planteado Como un Superior Me parece un poquito más Porque Sí, te da bronca Porque boca Tiene un equipo Como para decir Te salgo a jugar Contra River Y te arrastro Hasta Hasta la punta Viste Pero No sé Qué pasó el sábado No tendría que haber Planteado Como lo planteó Contra Colocolo Me parece que Hicimos un gran partido Pero no Me sorprendió Me sorprendió Almiro La verdad que No puede salir A jugar Más allá del penal Digo, no Más allá del penal Robado, no Entre Aléntesis Iba a terminar en 0 A 0 obviamente Pero más allá que River Fue superior Para mí Que boca estuvo Bastante bien Boca estuvo Aguantando bastante Como para Ver cómo juega River Vos decís No Viste que Pasa por arriba Pero bueno Después vino el penal Que el árbitro Literal no lo vio Yo digo Listo Ya está Nos arruinó el fin de semana No pasa nada Están para ser columnistas Tranquilamente Más allá de Eso muy tendencioso Para el lado de Boca Yo la verdad que Como hincha de River Me cae medio medio Me cae medio medio Pero Yo acepto la diferencia Yo acepto Él es hincha de Boca Aki que también es Columnista acá Está integrándose el equipo Primer Primer Este Fecha oficial Que Aki Se forma parte del equipo Acá de Potreos y Plaza Es hincha del Lobo Platencia Así que es neutral Tuvo Tuvo mirada ahí No se definió No dijo que hubo robo Ni tampoco dijo Fue un penal raro Estuvo medio tibión Bueno Pero si Se lo dejamos pasar Si tuviste un DT Como Maradona Tenés que venir para este lado No sé No sé Pero estaba Paradell Hasta Ancho Fernández Dos referentes De Gimnasia de la Plata También tiene como Para tirar para el lado de River Bueno No sé si convencí tanto No convencí mucho Me parece Chicas La previa Lo que era Imagino la pretemporada ¿Qué objetivos se pusieron Como para este año? La pretemporada El objetivo claro Es dejar Al Real Meteorológico En lo más alto Si bien Hemos obtenido Dos podios Somos el de equipo Para mi En particular El de equipo Como más Más regular Digamos Hemos salido Terceras En el primer campeonato Por diferencia De vos Como se sepas Y segundas Abajo de Somra La verdad que El objetivo Es llegar A lo más alto Ese es el objetivo Principal Cuando nosotros Arrancamos Real Meteorológico Que nosotros decimos Que no tenemos Pretemporada Sino que seguimos Una temporada O sea Seguimos Nunca Nunca frenamos Digamos Pero el objetivo Siempre Es eso Y a nivel personal Ustedes Esto Fuera del club Que tienen algún tipo De expectativa Ustedes tienen ganas De ver si pueden Probar en algún momento Dar un salto Para ir al fútbol Profesional Están bien así La verdad que es un gran equipo Y me imagino Están más que cómodas Igualmente Si la verdad que Nos gusta mucho Estar en Real Meteorológico Y si en algún momento Nos toca irnos O decidimos irnos Obviamente Que uno tiene Expectativas En por ahí estar O llevar la experiencia Que tiene en otro lado Yo particularmente Mi expectativa Están en futsal O sea Más allá de que Quiero Y quiero jugar once No sé si jugaría en otro lugar Que no sea realmente Durante Y me voy Me voy de ahí Y me voy feliz Pero no sé si jugaría en otro En otro equipo Y en futsal ¿Seguís compitiendo En algún equipo? Compito en un equipo Así de barrio Se llama Burlingan En futsal Ahora en la liga He jugado en Argentinos Juniors En Alvear Pero bueno Después cuando termine Que mi prioridad Este año Es Real Meteorológico Veré más adelante Que vamos a algún equipo De gafa y eso Pero tranqui Angelito Curiosamente Hoy estuve en Argentinos Juniors Estuve haciendo Un recorrido Periodístico Estuve más ahí Chusmeando al museo La cancha La verdad que Es un lindo lugar En la parte de Argentinos Juniors ¿Y en tu caso? Y en mi caso Ahora ahora Yo Estaba pensando Sí Estábamos entre Bueno Vamos a ver Qué pasa Fin de año Y bueno Depende de lo que pasa Fin de año Bueno Si me voy Como decía mi compañera Si me voy El Real Meteorológico Me voy feliz Porque Real Meteorológico Me dio mucho Capaz que en otros lugares No me dieron Porque toda la oportunidad De hacer pruebas En otro lado Por ejemplo En excursionistas Y es como que Decís excursionista Y así Wow Viste Y nada Lo que me dio Real Desde el día uno Que yo Me fui al club Me abrí las puertas Desde el día uno Hasta ahora Para mí Real es todo Si vos me decís ahora Bueno Te llega una propuesta De jugar a otro lado No, yo me quedo en Real Me quedaré en Real Hasta fin de año Y ahí además Ver cómo Vamos viendo las cosas Obvio Pero Nada Hoy en día Me quedo con el Real Después el año que viene Bueno, sí Me toca ir a otros clubes Como decías vos Si me voy Sí Porque me gusta un C Ahora si me decís para hacer otra Para ir a hacer O ir a otro club Si me diría un club Donde sigue el once Buenísimo Chicas Les agradecemos la visita Bienvenidas cuando quieran Y bueno Todos los éxitos Para lo que queda De este año Y bueno Esperemos que todos los objetivos Que tienen en mente Se puedan cumplir Bueno, muchas gracias a ustedes No sé si me dejan Mandar un saludito Sí, obvio Eduardo Martínez A nuestro presidente del club A Fabián Torres También vicepresidente Bueno, a todas las chicas Compañeras Y a todo el cuerpo técnico Así que nada Muchas gracias Muchas gracias por la invitación No, por favor Vos si tenés algunos saludos También Entonces si los querés dar No, lo mismo A mis compañeras Al cuerpo técnico Que están ahí Al 100% al cañón Al pie del cañón Con nosotras Y al presidente Eduardo Y al vice Como decía mi compañera Y a Lucrecia Vamos a un pequeño corte Y enseguida volvemos